Música Me gustaría saber si escucháis la música de mis vecinos porque son las 3 de la tarde, los obreros de la obra de enfrente se han ido a comer y he dicho pues voy a aprovechar a grabar porque ayer mis vecinos de arriba que se están mudando estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde con la música a todo volumen bueno pues me he puesto a grabar y que han vuelto no sé si han vuelto de trabajar o que pero pues ellos ponen la música muy alta para que le escuchemos todo el bloque son ellos muy generosos entonces perdonad si se oye música de fondo yo intentaré quitar el sonido lo máximo que pueda, sonido ambiente y como pongo mi música de fondo espero que no lo oigáis pero si no pues lo siento mucho a lo mejor me toca volver a grabar este vídeo pero bueno hoy os traigo un book tag que se llama debería haberlo leído ya se lo vi en el canal a Victorian Spirit y el vídeo lo tradujo Mikey de un vídeo de booktube inglés entonces dejaré en la cajita de información todos los vídeos ¿vale? y bueno yo le comenté en el vídeo que me gustaba mucho el tag que lo guardaba para alguna ocasión y me dijo no a mí nada entonces pues he dicho pues lo voy a hacer porque me gusta el tag son siete preguntitas así que yo creo que va a ser un tag cortito la primera pregunta es un libro que un amigo siempre te está diciendo que tienes que leer no se me ocurre uno que a largo plazo alguien me haya dicho tienes que leer, tienes que leer pero hablando con Silver y con Nicky las dos además me recomendaron bueno me lo recomendó Nicky y Silver dijo si yo también lo he leído y las dos me recomendaron y me dijeron que es muy de mi rollo es Picnic en Hugging Rock os dejaré por aquí la foto porque he apuntado el nombre y no me acuerdo de cómo se llama el autor o autora no sé quién es desgracia bueno pues eso me han dicho que es de muy rollo sé que además hace un par de años hicieron una adaptación a serie que ya hay otra adaptación a peli creo así que eso le tengo como muy pendiente del inmediato para querer leerlo dos un libro que lleva en tu TBR toda la vida pero que aún no has leído yo no tengo TBRs pero voy a confesarlo voy a confesarlo ya aquí preparados sentaros tomar aire vale nunca he leído Frankenstein no pasa nada me da pereza os voy a ser sincera me da pereza leer Frankenstein no sé por qué es como que ya he visto el personaje la historia en tantas adaptaciones y tantos sitios a lo largo de mi vida que pienso en leer Frankenstein y no me apetece a un día lo leeré pues posiblemente pero ahora de momento pues no me apetece lo siento 3 una saga que has empezado pero que aún no has terminado y os iba a decir la saga de Becky Chambers de un pequeño planeta un pequeño planeta iracundo el largo viaje a un pequeño planeta iracundo pero en realidad no lo he acabado porque todavía no han traducido todas las partes entonces me he acordado que yo leí Lágrimas en la lluvia de Rosa Montero que es una novela de ciencia ficción un poco homenaje a Blade Runner a Soñan los androides con ovejas eléctricas y entonces pues hace poco además hace poco tiempo me enteré que tiene otras dos partes que se llaman Los tiempos del odio y el peso del corazón creo que bueno no sé si decir que es una trilogía en sí porque las tres novelas creo que son como autoconclusivas pero pues el personaje que sale en las novelas es la misma protagonista entonces las tengo pendientes 4 un clásico que te gusta la pinta que tiene pero que nunca has leído a ver a ver esto lo he puesto aquí porque en realidad lo podría haber puesto en la pregunta 2 de un libro que tienes pendiente ¿no? y ese es El Conde del Monte Cristo no he traído mi ejemplar porque pesa bastante pero una de mis novelas favoritas de ciencia ficción es Las Estrellas Mi Destino y yo cuando la he leído adolescente pues mi hermano me dijo es una versión del Conde de Montecristo entonces yo dije me tengo que leer El Conde de Montecristo en casa tenía una edición aquí tengo otra ¿la has leído tú? porque yo tampoco el problema es que me da un poco de vértigo porque ¡gracias! bueno creo que el taladro ha parado la música no pero el taladro sí siguiente pregunta un libro famoso que parece que todo el mundo ha leído menos tú pues Orgullo y Prejuicio porque ya lo he dicho en más vídeos pero si no los habéis visto no he leído nada de Austen pero me he comprado Persuasión y este verano lo voy a leer pero pues sí yo creo que Orgullo y Prejuicio es su libro ¿no? que se ha leído muchísima gente lo veo por todos los lados que todo el mundo se lo ha leído pero no en plan en plan me lo he leído varias veces o pues no no lo he leído nunca lo siento seis un libro que ha sido adaptado a serie o película que te encanta pero que aún no has leído pues Cadena Perpetua de Stephen King de hecho todas las adaptaciones de Stephen King que no son de terror puro ¿no? que son de otros géneros me suelen gustar mucho y Cadena Perpetua es una de mis películas favoritas y me gustaría algún día leerme el libro y por último un libro que has visto por todo Bookstagram pero que tú no has leído lo tengo ahí detrás pero no voy a ir a por él porque si no voy a perder tiempo y el taladro está sonando otra vez Una educación de Tara Westover es un libro que he visto sobre todo el año pasado o hace dos por todos los lados que en Bookstagram sigo viendo de vez en cuando y lo compré hace unos días de bolsillo para leerlo pero cuando lo he comprado me han llegado como opiniones un poco dispares rollo a gente que le gustó mucho gente que no le ha gustado nada entonces pues no lo sé pero ahí está y por último quiero hablaros de un libro que ha sacado la editorial Insólita el último que ha sacado que se llama Sabio Idiota de Ricardo Montesinos que también lo veo últimamente por muchos sitios y me entran muchas ganas de comprarlo y además es que la portada es como muy vistosa o sea lo ves es tan roja que lo ves y es como todo el mundo está con este libro que se lo ha comprado y pues me entran ganas bueno es que en realidad todo lo que edita Insólita quiero comprarlo está en mi lista así que bueno hasta aquí el vídeo como siempre no sé qué hacer si nominar no minar creo que os lo pondré en la cajita de información a quien nomine y etiquetaré para que no haya más percances de sonido ¿vale? espero que os haya gustado el tab un abrazo adiós un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo